Autoridades de turismo pidieron al sector esperar su turno para incorporarse a la reapertura económica al tiempo que aseguraron haber recibido denuncias sobre la falta de mascarillas entre vendedores de platillos típicos en las afueras del Parque Balboa. Hacemos la invitación para que todos estos proveedores de servicios respeten lo que la fase 1 contempla. No se puede comer dentro de estas áreas. Que respeten también las medidas sanitarias porque hay denuncias que ni siquiera están utilizando mascarilla. Pero los vendedores de yuca, atol y elotes en la zona aseguraron estar cumpliendo los protocolos sanitarios y solo venden sus productos para llevar. Solo para llevar, esperan así a distancia y solo para llevar. Para nosotros sí está súper malísimo, nosotros que vivimos así de venta, con mesita nada más nos va súper mal. Y siempre con las medidas, vea que uno tiene que mantener las mascarillas, el alcohol gel, la distancia, todo eso. En los planes de renderos, las pupuserías resienten que las ventas han bajado debido a la pandemia de COVID-19. Por la pandemia el turista no sale, pues no viene. Sí, un poco, pero solamente para llevar, pero no es como los años anteriores. Es fatal, porque en otros años, en esta época, a esta hora ya teníamos clientes para atendernos. Muchos salvadoreños que llegaron a este lugar señalaron que la COVID-19 ha cambiado la manera de consumir. Algunos compran desde su vehículo. Se bajaba uno, platicaba, entonces, pero ni modo, hay que adaptarse porque este virus llegó para quedarse. Hoy ya no se puede uno bajar así confiado a comprar, hay que esperar que le sirvan aquí en los vehículos. Pues tomando las precauciones, el protocolo de la mascarilla, el distanciamiento y todo eso. Por meses, varios negocios han permanecido cerrados y las ventas informales esperan ganar unos dólares para sostener a sus familias, con la esperanza de no ser parte de las estadísticas de COVID-19. Para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.